Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Estábamos hablando de la credibilidad que inspiran estos presupuestos generales del Estado, Daniel. Vamos a ver, sacamos unos presupuestos, mejor dicho, sacan unos presupuestos en España con unas previsiones que no encajan ni a martillazos con lo que nos acaba de decir Bruselas. Venimos de tener que estar rebajando los datos que habíamos dado, que si íbamos a crecer un 2.8% ni por lo más remoto, que si íbamos a crecer más de un 6% ni por lo más remoto este año. Y ahora nos metemos en un año 2022 con unas previsiones que no encajan ni una. ¿Eso puede dar lugar a unos presupuestos creíbles? ¿Puede dar lugar a algo medianamente sensato? No, el problema de los presupuestos es que nacen invalidados. El cuadro macro es completo y absolutamente imposible de cumplir. No solamente las estimaciones de crecimiento, sino el precio del petróleo. Fíjate que después de haber caído el precio del petróleo un 13% el viernes, está todavía muy lejos de los niveles a los que lo tiene puesto el gobierno. Y el precio del petróleo nos afecta mucho en ese cuadro macro por las importaciones. Pero es que el problema del presupuesto va más allá. Los ingresos están inflados y los gastos están infraestimados. Entonces, en realidad no es un presupuesto. Un presupuesto tiene que tener una cierta credibilidad. Esto no deja de ser una lista de gastos. Claro, con lo que nos estás diciendo, si no vamos a ingresar lo que tenemos que ingresar, si el gasto va a ser superior al que tenemos ahí introducido, venimos de dos años brutales, de 123.000 millones, de 108.000, 109.000 millones de déficit acumulado. ¿A qué déficit nos podemos ir el próximo año, Daniel? El déficit del próximo año probablemente sea de mínimo 78.000, 80.000 millones. Depende, obviamente, de lo que termine pasando con los gastos, porque la inversión luego no se ejecuta. Eso hay que recordarlo en muchos casos. Pero, en cualquier caso, el gran problema de estos presupuestos es que incluso si utilizas las estimaciones del propio gobierno, el gobierno cuando salga de la Moncloa se va a dejar a España con un déficit estructural, que es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, de más de 55.000 millones. Eso es lo que te iba a decir. Tú has estado colaborando en innumerables ocasiones con el Partido Popular. Cuando llegue un nuevo gobierno, ¿qué España se va a encontrar? Porque va a tener que hacer cambios, ¿no? O sea, va a tener que darle la vuelta a todo. Es decir, la fotografía que nos estás describiendo es la fotografía de un desastre que lo vamos a pagar a medio plazo, a largo plazo, nuestros hijos. Yo creo que algo que es muy importante es que el próximo gobierno, cuando llegue, diga las cosas con total y absoluta claridad. Yo creo que una de las equivocaciones, por prudencia, por ejemplo, el gobierno Rajoy cuando llegó fue no mostrar la severidad del problema con el que se encontró el gobierno cuando llegó. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicarle a la gente que este gobierno, el gobierno de Sánchez, ha despilfarrado el mayor espacio fiscal y monetario de la historia de España. Que cuando nos dicen, bueno, crecemos, aunque no sean las cifras que habíamos estimado, eso significa que están despilfarrando toda esa enorme cantidad de dinero que nos ha puesto en bandeja la Unión Europea y el Banco Central Europeo para salir de la crisis. Por lo tanto, hay que ir a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo que, en cierta manera, pues, por buena voluntad o por falta de poner los datos donde están, pues, han permitido que esto ocurra, a decirles que el próximo gobierno no puede llegar y, de repente, solucionar todo en 12 meses, cuando se han generado tres años de desequilibrios no vistos nunca en la historia reciente de España. Es que es verdad, es que lo que estás diciendo, o sea, las tres cifras de déficit son tres cifras, bueno, la del próximo año 2022 a lo mejor no es récord, 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 pero, desde luego, la acumulación del periodo de tres años es récord absoluto. Yo no había visto una cosa así de despilfarro enloquecido en mi vida. ¿Tú crees, Daniel, que Europa nos puede cortar el grifo, nos puede enviar los hombres de negro, los míticos, los famosos? No, no creo, no creo. Yo creo que, además, por una razón de irresponsabilidad. O sea, Europa no puede hacer un mecanismo en el que ha permitido que se lleve a cabo ese enorme despilfarro en el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022 y después decir que... Que me han tomado el pelo y no me he enterado, efectivamente. Efectivamente. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Pues este es el panorama. Aquí no se nos puede... Nos va a quedar una España más...